Hemos estado ya desde los primeros días acudiendo ahí a la zona cero y está todo el mundo embarrado sacando el agua y el barro con palas y cubos a mano, pues estoy dando vueltas a la cabeza cómo sería la máquina ideal para sacar todo ese fango que va a ser tan problemático en los próximos días, entonces estoy ahí dándole vueltas a ver si podemos aportar algo a la hora de hacer algún prototipo de máquina para evacuar ese barro lo más rápidamente posible. Y nosotros aquí en este coworking tenemos un perfil de personas un poco más técnicas, mecánicos, soldadores, hemos pensado que podíamos aportar, hay un montón de tipos de bombas, depende de su tecnología, pero esta aplicación en concreto de este tipo de lodo tan espeso, nos están diciendo que están rompiendo todas las bombas, atascando todas las bombas, entonces pues yo he intentado buscar bombas más específicas para tratar de apoyar ahí de la forma más objetiva. Pues eso, hemos adquirido, hemos optado por estas bombas ya que funcionan con un motor de gasolina y no hacen falta luz para que funcione, electricidad y pues esto es la parte del motor y esto es la parte de la bomba que mueve aquí un eje y trasiega el agua de un lado para otro y estas son las que están usando equipos de bombero y tal que son aquí semiprofesionales para evacuar un gran número de litros por minuto. El problema de estas bombas es que cuando el agua ya deja de ser líquida y llega el lodo no puede trasegar el lodo y otro tipo de bombas más específicas para sumergir y en inundaciones y que también permiten un poquito de aguas sucias pues hemos descubierto estas bombas que no las conocíamos que se llaman bombas sumergibles, entonces esto empieza a funcionar y puede estar un montón de horas tirando por aquí materia más espesa. Hemos visto que hay otro tipo de bombas por ahí que es muy difícil de conseguir que son bombas ya muy industriales que van en remolques, que solo tienen acceso los bomberos y aún así pues hoy acabo de hablar con un sitio de suministros de fontanería dicen que han comprado 100 llaves allen para desmontar los filtros porque están totalmente obstruidas, o sea es que allí encuentras palillos de las orejas, papel higiénico, toallitas, todo tipo de residuos están flotando por ahí, entonces los bomberos están más tiempo limpiando los filtros que achicando agua porque aquí es un verdadero caos. Este coworking en concreto es uno de los pocos coworkings industriales que hay en España, entonces lo que albergamos aquí son emprendedores y pequeñas empresas que necesitan un espacio donde realizar cosas de soldadura, cosas de robótica, de electrónica, de automatismo, entre todos hemos pensado que podíamos hacer un equipo y aportar. Esto es lo que estamos construyendo aquí con unos tubos que teníamos aquí de restos de otros proyectos, volvemos atornillado aquí una goma de Vibram que teníamos allí de otros proyectos y nada, esto es para impulsar el barro. Lo que nos está emocionando un montón es ver cómo empresas que se dedican a vender herramientas por colaborar, por poner su granito de arena, nos están vendiendo las cosas a precio de costo sin ponerles ellos un margen. El plan es, las acabamos de recibir ahora mismo, estamos poniéndolas a punto, llenándolas de aceite, estamos acopiando las mangueras que hacen falta, que está habiendo un problema de suministro de mangueras de estos diámetros. Entonces estamos acopiando todo lo necesario para ir con unas bicicletas porque es muy difícil, el acceso está súper restringido, la idea es ir a sitios donde todavía no hayan llegado los bomberos, donde se requiera dando apoyo a bomberos, a policías. Estas son las bicicletas Rubina Bike que hemos diseñado hace unos meses y hemos fabricado, es un tipo de bicicleta que se hace aquí con pocos recursos pero con ingeniería aquí española y desarrollo español y la filosofía de esto era crear una marca que fuera, que se pudiera fabricar en España con una tecnología totalmente sencilla pero siendo una bicicleta súper funcional y práctica. Las estamos utilizando ahora estos días para movernos por ahí por la zona cero porque lo más eficiente ahí es moverse en bicicleta ahora mismo.